¿Qué es el Valle de Guadilán? Es una obra que realizó el artista plástico Facundo de la Rosa, tiene que ver con un homenaje a los pueblos originarios, es en este 12 de octubre donde vamos a conmemorar el día del respeto a la diversidad cultural, nos parecía muy importante que se encuentre plasmado acá en este sector donde está la rotonda de Guadilán, representando y homenajeando a todos aquellos pueblos originarios que nos representaron en el principio de nuestras épocas.